Hola niños y niñas de grados primeros. Nuestro tema del día de hoy para el área de geometría es probabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a tomar apuntes en sus cuadernitos. Probabilidad. Como subtítulo, muy probable, coma, poco probable. Bueno, y entonces vamos a dar una pequeña explicación de cuándo un evento es muy probable y cuándo es poco probable. En nuestra clase pasada ya habíamos visto algo de eventos posibles, imposibles y seguros. Entonces esto nos lleva a la probabilidad. Muy probable, poco probable. Nos dice que es muy probable cuando hay más posibilidades de que ocurra un evento, ¿verdad? Cuando hay muchísimas posibilidades de que ese evento ocurra. Eso sería muy probable. Entonces vamos a copiar ahí debajo con rojo, al pie de la margen, muy probable. Cuando hay con h y con y, más con tilde en la a, posibilidades de que ocurra un evento. ¿Cierto? Punto. Debajo escribimos con rojo, al pie de la margen, poco probable. Cuando hay menos posibilidades de que ocurra un evento. ¿Cierto? Poco probable es cuando hay muy poquitas posibilidades de que esto ocurra. ¿Listo? Entonces voy a dar un pequeño ejemplo. En este ejemplo encontramos una ruleta. ¿Cierto? Entonces nuestro ejemplo es que Daniel, ¿qué posibilidades o qué probabilidad tiene de que al girar su ruleta nos dé un color azul? Entonces vamos a escribir acá debajito, ¿qué posibilidades, qué probabilidad es? En esta redita vamos a escribir si es muy probable o poco probable. Es que Daniel sache en su ruleta el color azul. Esa sería una probabilidad, ¿cierto? Vamos con la otra probabilidad. Entonces es, vamos a hacer una rayita para ahí escribir muy probable o poco probable. que Daniel saque en su ruleta el color rojo. Listo, vamos ahora sí a continuar con nuestro ejemplo. Esta es la ruleta. Vamos a mirar qué probabilidad hay de que saque el color azul. Entonces es muy probable o poco probable de que Daniel saque en su ruleta el color azul. En este caso vamos a contar cuántos cuadritos aparecen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aparecen ocho en nuestra ruleta. Y aparecen de color azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay mucha probabilidad, ¿cierto? Y negro solo hay una probabilidad. Y rojo solo hay una. Entonces, ¿qué iría en esta rayita, hijitos? Es muy probable. Muy bien. Vamos a escribir acá muy. Muy probable. ¿Cierto, hijos? Es muy probable que Daniel saque en su ruleta el color azul. ¿Por qué decimos que es muy probable, hijos? Porque hay más cantidad de cuadritos azules. O sea, que al girar nuestra ruleta va a ser más fácil de que caiga en uno azul y no de pronto en el rojo, ¿verdad? Vamos con la segunda. Es que Daniel saque en su ruleta el color rojo. Como solo hay un cuadrito rojo, pues va a ser más difícil sacarlo. Entonces, acá tendríamos que completar con poco probable, ¿verdad, hijos? Entonces, nos queda. Es poco probable que Daniel saque de su ruleta el color rojo. Esto es lo que les quería enseñar el día de hoy. Vamos a colocar paus en su video para que puedan tomar apuntes y vamos a hacer otro pequeño ejercicio. ¿Listo, mis amores? Listo, mis hijitos. Vamos con otro ejemplo de probabilidad. En este caso tenemos una bolsita. En esta bolsita encontramos algunas figuras geométricas. Entre ellas está el triángulo, el círculo y el cuadrado. Vamos a mirar qué puede pasar si yo, si la profe Gladys, se tapa sus ojos y va a introducir su manito a ver qué va a sacar, qué figura y de qué color. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mis amores. Alguien, la profe Gladys o un niño de grado primero, que se tape los ojitos y vaya a sacar una figura a la bolsita sin mirar. Vamos a ver qué probabilidad hay. ¿Listo? Entonces, en nuestra primera pregunta dice, es, hay una rayita, sacar un cuadrado negro. Ustedes en su cuaderno van a escribir si es poco probable o muy probable. Teniendo en cuenta, hijos, que negro tengo dos cuadritos, que bolitas azules, círculos azules tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y qué triángulos tengo, cuatro, tres, perdón, tengo tres, ¿listo? Entonces, ustedes van a complementar esta actividad en su cuaderno escribiendo muy probable o poco probable. La primera es, sacar un cuadrado negro, ahí van a escribir. Segunda es, dejamos el espacio para escribir, poco probable o muy probable, sacar una bolita azul. Y la última es, poco probable o muy probable, sacar un triángulo rojo. Listo, mis amores, esta es nuestra actividad. Y en la clase de Zoom vamos a terminar de trabajar y a despejar algunas dudas, si las hay, ¿listo? Chao, chao.